El negocio de la santería está moviendo infinidad de dinero, más que nunca con la crisis. Lo hemos investigado. Este que ven es el mayor supermercado de la santería de Europa. Está en Madrid, 700 metros cuadrados y más de 17.000 artículos que se venden en España y también se exportan a Alemania, Holanda, Grecia o Italia. Un negocio muy rentable. En nuestras ventas al mayor, solamente lo que es la nave, son sobre 80.000 euros mes. O sea, 80 por 12... Estamos casi en un millón de euros. Y aunque resulte paradójico, estas generosas cuentas de beneficio se deben a la crisis. Contra peor le va a la gente, mejor no va a nosotros, porque acuden más. Nosotros en cuatro años, esos cuatro años que tenemos, hemos montado tres tiendas. La hemos montado con dinero, porque los alquileres se pagan y las reformas se pagan. Por tanto, nos va mejor. ¿Por qué acude más la gente a nosotros? Por necesidad. A la santería recurren clientes con otro tipo de dificultades. Con el casco de la moto y salen de un coche con chofer y te entran a la tienda por problemas de amor. O sea, económicamente no estaba mal. Su marido en este momento está detenido. ¿Ah, sí? Sí. Es de esos famosos que están presos. Pero lo que te quiero decir... ¿Ah, sí? Cuéntame un poquito más de esto. No puedo. No puedo. Eso sí, para obtener los resultados deseados no basta solo con comprar. El hecho de comprar un producto y con fe encender una vela, eso te ayuda a conseguir el objetivo. Pero entonces a lo mejor no haría falta comprar la vela si tiene uno fe. No haría falta comprar la vela, pero las personas se encuentran mucho mejor porque creen que ha hecho algo para eso. Un negocio, Susana. Hemos entrado en una tienda y hemos averiguado, nos han permitido además acceder a sus cuentas, saber qué beneficios tienen, cuánto dinero mueven, vean. Son suficientes unas pocas horas en esta tienda de santería de Madrid para confirmar que la magia y la brujería dan mucho dinero. ¿Cuántas personas pasan cada día por aquí, Alejandra? Entre 50 y 70 personas. ¿Y eso al día en dinero cuánto es? Hay un promedio de 2.000 euros, 1.700. Mira, tienes por ejemplo la caja de ayer. ¿La caja de ayer? 1.773. De hecho, aquí tienes las ventas del mes de julio. Mira, 49.640. ¿50.000 euros en un mes? Sí. ¿Quieren saber cuál es el producto más vendido? Hay velas para encontrar trabajo, Alejandra. Sí. ¿Cuáles son? Tienes esta, por ejemplo, que viene con su aceite y su polvo. Es para hacer un mini ritual. ¿Viene mucha gente con problemas económicos? Muchísimas. Pero tenéis casos de personas que están arruinadas económicamente y aún así siguen gastando dinero en esto. Sí. Sí. Hola. María es una de las mejores clientas de esta tienda. ¿Sí? Se someterá a un ritual de limpieza purificante de solo 5 minutos. Sí. Atentos al precio de la sesión. Son 700, ¿verdad? Vale. ¿Es este un precio demasiado alto por limpiar tu alma? Eso ya, Sandro, después que responda, porque preciosa y de todo tipo, hemos podido entrar en una de esas sesiones, lo que ellos llaman limpieza de aura. Atentos. Tú eres de Canarias, tú eres Canaria. Sí. Y has venido a Madrid para hacerte esta limpieza. Sí. ¿Cuánto te has gastado en este viaje? Unos 500 euros, porque también he comido. 500 euros en gastos desde Canarias, más los 700, o sea, unos 1.200. No me importa el dinero, sino realmente la satisfacción que tengo al hacerme todo esto aquí. Tú, ¿podemos decir, María, que estás enganchada a la santería? No enganchada, pero sí le debo mucho. ¿Cuánto más o menos, María, te has gastado hasta ahora, desde que empezaste a consumir? No te puedo decir la cifra exacta, pero sí más de 5.000 euros. Y tienes todavía más euros para seguir gastándote, deduzco. Sí. Empecé llevándome un velón, el velón me fue fenomenal, y pues de ahí para allá he seguido visitándolos y muero con ellos. ¿Mueres con ellos? Muero con ellos. Eso ya es una relación de dependencia muy grande. Sí. ¿Eres consciente de eso? Sí, pero es que lo digo porque me gusta el trato, me gusta lo que me llevo de allí. ¿Tu familia qué dices? Es decir, ellos te han ayudado económicamente para poder soportar estos gastos. Sí. O sea, el dinero no sale solo de ti. Sí, no, no sale solo de mí. ¿Quién te da dinero de más para poder venir aquí? Mis padres, también por el negocio. O sea, el negocio es familiar y pues de ahí hacemos, cogemos el dinero y pues yo lo gasto en la santería. Eso de pagar 700 euros para que luego te escupan. Es que el negocio además se gasta unos dinerales y el negocio que tiene su familia es una frutería que tampoco... O sea, no es una familia rica, dinerada para nada. Supongo que será parte importante de su presupuesto anual el que se está gastando en Santero. A ver, Sandro, que como ves aquí somos muy escépticos con todo este tipo de métodos. ¿Cómo nos convences tú de que eso de que un señor por detrás te escupa te limpia el aura? Bueno, yo principalmente no tengo que convencer absolutamente nunca a nadie, todo lo contrario. Cada persona es libre de hacer con su vida lo que quiera. Los negocios sí que existen pues en muchísimos ámbitos, en muchos temas. Principalmente yo no tengo nada que ver con la santería porque ni soy santero ni tengo negocios. Simplemente a lo único que me dedico es a solucionar muchísimos problemas y ayudar a la gente pues en mis programas de televisión y no privadamente porque tampoco tengo consulta privada. O sea, detrás de cualquier empresa pues ya sabemos que hay negocios. Entonces yo opinar de lo que hacen los santeros en este aspecto... Pero, Sandro, Sandro... Ellos sabrán lo que hacen, ellos sabrán lo que hacen. Claro, pero si uno va a un psiquiatra le pide el título. En esto, ¿cómo sabemos si al que vas sabe, no sabe o se lo inventa? Bueno, pues eso es muy fácil. O sea, obras son amores, no buenas razones. O sea, las cosas se saben más tarde o más temprano. Y los testimonios son la credibilidad de un profesional. Entonces, ¿qué ocurre? Que es verdad que para ser psiquiatra pues hay que estudiar, evidentemente. Es una carrera y desde aquí saludo a todos los psiquiatras del país que hacen una buena labor. Pero claro, con esto se nace. Esto no son poderes ni... Esto son facultades. Facultades extrasensoriales que podemos tener las personas y simplemente las tenemos para ayudar a la gente. Y no como un negocio. Ya te digo, o sea, yo esto no lo tengo como un negocio. Gracias.